Son imágenes de las filas para obtener combustible en las gasolineras de Colombo, en Sri Lanka. Son un reflejo de la profunda crisis económica que atraviesa el país insular, derivada de la merma de sus reservas internacionales y un gran endeudamiento. Sin divisas suficientes para adquirir alimentos, combustible y necesidades básicas, el país entró hace meses en una espiral inflacionaria y de escasez. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rayapaksa, declaró este viernes el estado de emergencia con efecto inmediato en el país. Este entra en vigor tras los disturbios producidos el pasado jueves por la noche, cuando decenas de personas intentaron entrar en una residencia oficial del presidente en medio de una manifestación silenciosa para exigir su dimisión por la gestión de la severa crisis económica.